¿Vas a grabarlo como siempre o no? Siempre. ¿Sí, no? ¿Hace cuánto que grabas? Casi desde que empecé a entrenar. ¿Te gusta, no? Claro, pues en una forma de... Luego, nos marcamos la línea de entrenamiento y observamos los objetivos concretos de mejora, que pues en este caso, como pueden ser técnicos, pues siempre la ayuda de la imagen, pues siempre para colegir situaciones y para ir personalizando cada vez mejor el trabajo, cada uno más acorde a cada situación que vamos a tener. ¿Y luego cuándo revisas las imágenes? ¿Por las tardes o...? Sí, yo personalmente a la tarde y luego pues un día a veces después del entrenamiento, otros días lo hacemos el día siguiente, otros días unos Keylor por ejemplo lo ve el solo, Kiko también a veces lo ve el solo, con los chiquillos lo vemos un poquito más juntos. Un poco es distinto, un poco más personalizado también. Muy bien. El caso es ir mejorando cada día. Keylor, fenómeno Luis, ¿no? Claro, yo creo. Sí, ¿no? Ojo, hay cuatro balones, Kiko, por favor. Va, que son diez minutillos, va, chavales. Vale, empiezas. Tumbado lateral en este poste. Aquí, en el rojo. Vemos coordinación. Vemos coordinación, cuatro, luego dos, cuatro. ¿Sí? Vale. Izquierda, coges. Me quedo en la perota y derecha de suyo. ¿Ok? Vale, tenis, te quedas, ¿ok? Vamos, meto más para aquí. Dejo las piernas. Estamos. Vamos. Vale, cambios, ¿no, Kiko? Muy bien. Ay. Ya está, ya está, ya está. Vamos hacia el balón, ya vamos a atacar el gol, dos más. Vamos suendo, balón alto, que no haya su educación. Muy bien.